Con la participación de madres y padres de familia, docentes, investigadores y representantes de los sectores sociales, económicos y productivos de la entidad, este jueves se instaló ante el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Germán Cervantes Ayala, y representantes de la SEP, el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, órgano que dará voz a la sociedad oaxaqueña en el sistema educativo. El secretario técnico del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, Erick Porres Blesa, tomó la protesta a los integrantes de este consejo, el cual será presidido por la madre de familia Luisa García Cruz, lo anterior con la finalidad de contar con un órgano plural y participativo en la construcción de una educación de calidad que favorezca el aprendizaje de las y los escolares oaxaqueños. El consejo fomentará y motivará la participación social, brindará opiniones y propuestas sobre asuntos pedagógicos, así como apoyar en el reconocimiento social de las y los alumnos, docentes, directivos, empleados escolares y de las madres y padres de familia, así como procurar el desarrollo social, cultural y deportivo. El titular del IEPO explicó que este consejo es una instancia de participación social de consulta, orientación, colaboración, apoyo e información que tiene el propósito de colaborar en actividades tendientes a fortalecer y ampliar la cobertura que permita elevar la calidad y equidad en la educación básica. Con su instalación se cumple con el acuerdo número 716 de la SEP y con el artículo 69 de la Ley General de Educación para impulsar el desarrollo completo del ciclo escolar, fomentar los aprendizajes y difundir habilidades socioemocionales. Destacó que este consejo elaborará su plan de trabajo para el próximo ciclo escolar 2016-2017. Posteriormente se nombrarán 30 consejos distritales al interior de la entidad. Oaxaca concentra prácticamente el 25% de municipios del país y la ley nos pide tener consejos municipales. Para Oaxaca es un esfuerzo enorme tener estos consejos municipales y llegar a 570 municipios. Queremos dar un paso previo de tener 30 comités distritales de acuerdo a nuestra organización administrativa y creo que eso nos va a dar un primer pie importante de comunicación entre padres de familia. La presidenta del Consejo Estatal, Luisa García Cruz, indicó que la participación social es reconocida en la reforma educativa para elevar la calidad en la enseñanza de las alumnas y los alumnos y que ya era hora que Oaxaca contara con una instancia ciudadana con formalidad y alcances que diera voz al sentir de la sociedad oaxaqueña en los temas educativos. Los cargos de las y los 26 integrantes del consejo son honoríficos y su permanencia será de dos años. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión